Bienvenidos de nuevo a Muvu Nicole en Español. La clase de hoy es una clase de Power Pilates con pesas para trabajar todo el cuerpo. Recomiendo pesas de 1 o 2 kilos, pero no te preocupes si no las tienes porque puedes disfrutar de la clase sin ellas. Empecemos en posición de pie con los pies al ancho de las caderas. Inhala, levanta los brazos hacia arriba y exhala, suelta. Otra vez, doble las rodillas, inhala, levanta los brazos y exhala, suelta. Uno más, inhala y esta vez exhala, abre los brazos hacia los lados. Inhala, levanta el brazo derecho, estira hacia la izquierda y exhala, vuelve al centro. Inhala, estira hacia la derecha y exhala al centro. Dos más. Moviendo con tu respiración. Y la última, inhala y exhala. Ahora extiende la pierna derecha hacia el lado y luego toca el pie hacia adentro y hacia afuera mientras cruza los brazos y ábrelos. Así que toca hacia adentro, hacia afuera, mientras cruza los brazos y ábrelo. Mantén la rodilla izquierda doblada y tira del ombligo hacia la columna. Dos más. Y uno. Ahora el otro lado. Toca el pie izquierdo hacia adentro y hacia afuera mientras cruza los brazos y ábrelo. Intenta mover los brazos con intención aquí para calentarlos más. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Ahora coloca los pies un poco más amplios de las caderas con los dedos un poco hacia afuera. Inhala, baja en una sentadilla, exhala, sube y haz un círculo con los brazos. Inhala, baja y exhala, sube. Cuando bajas en la sentadilla, mueve las caderas hacia atrás y mantén tu peso en los talones. Sigue tirando del ombligo hacia arriba, manteniendo una columna recta. Dos más. Y en la última, mantén bajo y haz rebotes por diez. Y nueve. Ocho. Tira del ombligo hacia arriba y alarga la columna. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Coloca las manos sobre los muslos y levántate vértebra a vértebra. Inhala, levanta los brazos hacia arriba y exhala, suelta. Ok. Ahora recoge las pesas si las tienes y luego coloca los pies en segunda posición con los dedos de los pies mirando hacia afuera. Extiende los brazos delante de ti con las palmas mirando hacia delante y con una micro flexión de los codos. Inhala, plié, haz un flexión de bíceps y exhala, extiende. Inhala, dobla, exhala, extiende. Mientras doblas las rodillas, asegúrate de que las caderas estén apiladas debajo de los hombros, manteniendo una columna muy recta. Dos más. Y en la última, mantén bajo y ahora alterna los brazos mientras haz rebotes hacia abajo y abajo, simplemente doblando los brazos uno a la vez. Sigue llevando los hombros hacia atrás, alarga la columna y abre bien las rodillas. Cuatro más, tres, dos y uno. Dobla ambos codos y ahora levanta los codos hacia los lados, palmas mirando hacia abajo y luego sube y baja los brazos. Así que inhala la plié, levanta los codos, exhala, sube y baja los codos. Sigue así. Levanta los codos solo hasta la altura de los hombros, manteniendo los hombros hacia atrás y hacia abajo. Dos más. Y en la última, mantén bajo, extiende los brazos hacia delante y dobla mientras levantas un talón y baja. Así que extiende los brazos, dobla mientras levantas un talón y baja. Cuando tiras de los codos hacia atrás, aprieta los homóplatos juntos. Dos más. Y uno. Perfecto. Ahora extiende los brazos hacia arriba con las palmas mirando hacia delante. Exhala. Tira del codo izquierdo hacia la cadera izquierda e inhala, extiende. Exhala. Tira del codo derecho e inhala, extiende. Ocho más. Sigue doblando bien las rodillas, trabajando la parte interna de los muslos. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Exhala, tira. Inhala, extiende. Dos más. Y uno. Ahora tira ambos codos hacia la cintura y haz rebotes por diez. Y nueve. Tira y tira mientras haz rebotes con las piernas. Cuatro más. Tres, dos y uno. Ahora vamos a dar puñetazos. Así que golpea y golpea, girando tu cuerpo mientras golpeas, pero sigue doblando las rodillas y manteniendo un abdomen activado. Puedes hacerlo. Cuatro más. Tres, dos y uno. Buen trabajo. Ahora colóquete en la parte superior de la esterilla. Cruza un pie sobre el otro y junta las pesas delante del pecho con los codos abiertos. Con cuidado, doble las rodillas, inclínate un poco hacia delante y bájate hasta una posición sentada sobre los glúteos. Ahora separe los pies, extiende los brazos hacia delante y bájate con control hasta que estés tumbado boca arriba. Descansa la cabeza, extiende los brazos hacia arriba con las palmas mirando hacia adentro y acerca los talones hacia los glúteos con los pies al ancho de las caderas. Luego mete ligeramente las caderas por debajo, aprieta los glúteos y levanta las caderas hacia arriba. Cuando inhalas, baja las caderas, dobla los codos, exhala, levanta y extiende los brazos. Inhala baja, dobla los codos, exhala, levanta y extiende los brazos. Presiona hacia abajo con los talones y aprieta los glúteos cuando levantas las caderas. Inhala baja, exhala, levanta, dos más y uno. Mantén todo arriba y ahora inhala, abre los brazos y exhala, cierra. Inhala, abre y exhala, cierra. Ocho más. Mantén las caderas levantadas y sigue apretando los glúteos. Solo estamos moviendo los brazos aquí. Cuatro más. Puedes abrir los brazos un poco más. Dos. Y uno. Mantén los brazos arriba y ahora levanta las caderas hacia arriba y arriba, haciendo rebotes. Aprieta los glúteos. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Ahora mi favorito. Gira los dedos hacia afuera con las rodillas un poco abiertas. Luego levanta los talones y junta las pesas para que las manos estén en frente del pecho. Inhala. Baja las caderas. Dobla los codos. Exhala, levanta y extiende los brazos. Inhala, baja. Dobla los codos. Exhala, levanta y extiende. Presiona hacia abajo con las bolas de los pies. Y aprieta los glúteos, metiendo ligeramente las caderas por debajo. Lo estás haciendo muy bien. Inhala, baja. Exhala, levanta. Dos más. Y uno. Ahora mantén arriba y luego cierra las rodillas, aprieta los muslos y abre. Inhala, cierra. Y exhala, abre. Ahora con los brazos. Abre las rodillas, abre los brazos. Y luego levanta los brazos y cierra las rodillas. Continúa así. Inhala, abre. Exhala, cierra. Cuando cierras las rodillas, concéntrate en apretar los muslos juntos. Dos más. Y uno. Mantén los muslos juntos y haz rebotes para terminar. Hacia arriba y arriba. Ocho más. Siete. Aprieta un poco más. Cuatro más. Tres, dos y uno. Excelente. Abre las rodillas, baja los talones y baja las caderas con control. Muy bien. Ahora suelta las pesas y abraza las rodillas hacia tu pecho. Haciendo círculos con las rodillas para liberar tensión. Ok, ahora vamos a trabajar los abdominales. Así que abraza las rodillas hacia tu pecho y levanta la cabeza y los hombros. Inhala, extiende la pierna derecha. Extiende el brazo derecho hacia atrás. Y exhala, abraza. Y exhala, abraza. Inhala, extiende la pierna izquierda. Extiende el brazo izquierdo. Y exhala, abraza. Ocho más. Inhala, extiende. Exhala, abraza. Inhala, extiende. Exhala, abraza. Inhala, extiende. Seis más. Baja las costillas hacia las caderas y mantén la zona lumbar en contacto con el suelo. Ok, dos más. Y la última. Perfecto. Ahora con ambas piernas. Inhala, extiende todo. Y exhala, abraza. Inhala, extiende. Estira los brazos junto a las orejas. Y exhala, abraza. Continúa así. Mantén la mirada hacia los muslos. Y sigue bajando las costillas hacia las caderas. Apretando el abdomen. Cuatro más. Inhala, extiende. Exhala, abraza. Tres más. Dos. Puedes hacerlo. Y la última. Excelente. Ahora extiende la pierna derecha hacia arriba y la pierna izquierda hacia delante. Tierra de la pierna hacia tu pecho dos veces. Exhala, exhala. Inhala, cambia. Exhala, exhala. Inhala, cambia. Extiende bien las piernas. Y intenta levantar la cabeza y los hombros un poco más. Dos más. Y uno. Muy bien. Baja la cabeza y abraza las rodillas. Desde aquí, vuelve a acercar los pies hacia los glúteos con los pies al ancho de las caderas. Esta vez, solo recoge una pesa y agárrate a los extremos de la pesa con ambas manos. Extiende los brazos hacia arriba y luego levanta las caderas apretando los glúteos. Mueve tu peso sobre el pie izquierdo y levanta la rodilla derecha a mesa. Luego cruza el pie sobre el muslo izquierdo. Inhala, baja las caderas y exhala, levanta. Inhala, baja y exhala, levanta. Quédate con esto o cuando levantas las caderas, extiende la pierna derecha hacia el cielo. Así que inhala, baja, cruza el pie sobre el muslo, exhala, levanta y extiende la pierna. Elige la opción que te haga sentir mejor. Concéntrate en presionar hacia abajo con el talón izquierdo y en apretar el glúteo izquierdo. Uno más. Perfecto. Mantén el pie sobre el muslo o extiende la pierna hacia arriba. Ahora haz rebotes por 10 y 9. Levanta y levanta. 6 más. Puedes hacerlo. 4, 3, 2, y 1. Muy bien. Baja el pie derecho al suelo y luego baja las caderas. Ahora mueve los pies un poco hacia delante y vamos a hacer roll ups. Así que inhala para prepararte y luego exhala, levanta la cabeza y sube, haz una posición sentada. Inhala, alarga la columna, levanta los brazos y exhala, bájate con control. Otra vez, inhala para prepararte, exhala, sube, inhala, alarga la columna, levanta los brazos y exhala, bájate con control. Dos más. Y la última, exhala, sube, inhala, alarga la columna. Y esta vez, exhala, bájate hacia la mitad, con los brazos extendidos hacia delante. Exhala, gira hacia la izquierda, levanta la rodilla izquierda, inhala al centro. Exhala, gira hacia la derecha, inhala al centro. Ocho más. En esta posición de curva C, concéntrate en bajar las costillas hacia las caderas y mete ligeramente las caderas por debajo, apretando bien el abdomen. Dos más. Y uno. Mantén los pies en el suelo y simplemente gira y gira. Exhala y exhala. Puedes girar un poco más, pero intenta mantener las caderas quietas. Estamos girando desde la cintura, trabajando los oblicuos. Ok, cuatro más. Tres, dos y uno. Vuelve al centro, inhala, levanta el pecho, levanta los brazos y exhala, bájate con control. Mantén los brazos extendidos hacia arriba y luego levanta las caderas apretando los glúteos. Esta vez, mueve tu peso sobre el pie derecho y levanta la rodilla izquierda a mesa. Cruza el pie sobre el muslo derecho y cuando inhalas, baja las caderas y exhala y levanta. Inhala, baja, exhala y levanta. Quédate aquí o cuando levantas las caderas, extiende la pierna izquierda hacia arriba. Este es tu entrenamiento de hoy, así que elige la opción que te haga sentir mejor. Cuatro más. Dos. Apriete bien el glúteo derecho. Dos. Y en la última, mantén todo arriba y haz rebotes por diez. Y nueve. Sigue bajando las costillas hacia las caderas protegiendo la columna. Tres más. Dos. Y uno. Baja el pie al suelo y baja las caderas con control. Excelente. Ahora suelta la pesa y vamos a trabajar los abdominales un poco más. Así que imprime la columna presionando suavemente la zona lumbar contra el suelo. Levanta las rodillas a mesa y entrelaza las manos detrás de la cabeza. Luego levanta la cabeza y los hombros y extiende las piernas hacia arriba en rotación externa. Inhala. Baja las piernas hacia el suelo y exhala, levántalas. Inhala, baja y exhala, levanta. Ocho más. Mientras bajas las piernas, mantén la zona lumbar en contacto con el suelo y sigue bajando las costillas hacia las caderas. Esto es súper importante aquí. Sigue respirando. Inhala, baja. Exhala, levanta. Solo uno más. Muy bien. Ahora bicicletas. Así que gira y gira, tirando del codo hacia la rodilla opuesta. Cuatro más. Tres, dos y uno. Ahora extiende ambas piernas y vamos a hacer tijeras. Gira y gira. Puedes hacerlo. Extiende bien las piernas. Tres más. Dos y uno. Muy bien. Baja la cabeza y abraza las rodillas. Ok, vamos a hacer la foca. Así que abre las rodillas con los dedos de los pies juntos, pasa los brazos por las piernas y agárrate a la parte exterior de los tobillos. Luego levanta la cabeza y los hombros, balanceate hacia atrás y luego hacia arriba. Encontrando tu equilibrio con los pies fuera del suelo. Luego exhala, baja la barbilla, balanceate hacia atrás. Inhala hacia arriba, encontrando tu equilibrio. Exhala, balanceate hacia atrás. Inhala hacia arriba. Dos más. Y la última. Preciosa. Mantén arriba. Abre las rodillas y junta las plantas de los pies. Inhala, alarga la columna. Abre tu pecho. Y exhala, inclínate hacia delante. Sintiendo un buen estiramiento para las caderas y para la columna. Preciosa. Con cuidado, levante el pecho, cruza las piernas y colóquete en posición de manos y rodillas. Mete los dedos de los pies por debajo y empújate hacia atrás a perro boca abajo. Doble las rodillas una a la vez para liberar cualquier tensión. Luego baja ambos talones, camina las manos hacia los pies y levántate de vértebra a vértebra. Inhala, levanta los brazos y exhala, suelta. Ok, ahora vamos a trabajar más los brazos. Así que recoge las pesas, colóquete con los pies al ancho de las caderas, doble las rodillas e inclínate un poco hacia delante. Extiende los brazos hacia el suelo con las palmas mirando hacia adentro. Exhala, tira de los codos hacia atrás e inhala, extiende. Exhala, tira. Inhala, extiende. Ocho más. En esta posición, concéntrate en alargar la columna y en tirar del ombligo hacia arriba. Exhala, tira. Inhala, extiende. Tres más. Dos. Y en la última, mantén los codos hacia atrás. Cuando exhalas, extiende los brazos e inhala, dobla. Exhala, extiende. Inhala, dobla. Ocho más. Mantén los codos bien levantados. Solo estamos moviendo los antebrazos. Trabajando mucho los tríceps aquí. Tres más. Tres más. Y uno. Ahora mantén los brazos extendidos y gira las palmas hacia arriba y hacia abajo. Arriba y abajo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes levantar los brazos un poco más. Tres. Tres. Lo estás haciendo muy bien. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Mantén las palmas mirando hacia arriba. Y haz rebotes. Levanta y levanta. Ocho más. Siete. Eres muy fuerte. Cinco. Cuatro. Más arriba. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Extiende los brazos hacia arriba. Levanta el pecho. Y ahora levanta las rodillas hacia arriba y arriba. Mientras tiras los codos hacia abajo y abajo. Continúa así, moviendo con mucha energía. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Hemos llegado a la última serie de la clase, así que quédate conmigo. Colóquete en la parte superior de la esterilla, junta las pesas en frente del pecho y abre los codos. Empezando con la pierna derecha, inhala, da un paso hacia atrás para una zancada y exhala, sube, bajando las pesas. Así que inhala la zancada, junta las pesas, exhala, sube y baja las pesas. Solo moviendo la pierna derecha aquí. Cuando bajas en la zancada, inclínate un poco hacia delante para trabajar más el glúteo izquierdo. Dos más. Y en la última, mantén la zancada, exhala, inclínate hacia delante, extiende la pierna derecha e inhala, vuelve a la zancada. Así que exhala, inclínate hacia delante e inhala, zancada. Mantén la rodilla izquierda bien doblada, trabajando el glúteo mucho aquí. Así, sigue alargando la columna. Tres más. Dos. Y uno. Mantén la zancada y ahora gira hacia la izquierda y vuelve al centro. Exhala, gira, inhala al centro. Intenta tocar la rodilla izquierda con el codo derecho y sigue doblando bien ambas rodillas. Exhala, gira, inhala al centro. Tres más. Eres muy fuerte. Dos. Y uno. Mantén al centro. Y ahora vamos a correr. Corre y corre. Cambia bien los brazos. Y tira de la rodilla hacia tu pecho. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. ¡Uf! ¡Excelente! Sacude las piernas y respira. Vamos a repetir en la otra pierna y ya está. Así que junta las pesas en frente del pecho y abre los codos. Ahora con la pierna izquierda. Da un paso atrás para una zancada y exhala, sube. Inhala zancada. Exhala. Exhala, sube. Ocho más. Cuando bajas en la zancada, inclínate un poco hacia delante, trabajando más el glúteo derecho. Puedes hacerlo. Inhala zancada. Exhala. Exhala, sube. Dos más. Y en la última, mantén bajo. Cuando exhalas, inclínate hacia delante, extiende la pierna izquierda e inhala zancada. Exhala, extiende, inhala zancada. Sigue doblando bien la rodilla derecha y mantén tu columna muy recta, tirando del ombligo hacia arriba. Solo tres más. Dos. Y uno. Mantén en la zancada y ahora gira hacia la derecha e inhala al centro. Exhala, gira. Inhala al centro. Ocho más. Dobla bien las rodillas y intenta tocar la rodilla derecha con el codo izquierdo. Yo sé que el glúteo derecho está quemando, pero puedes hacerlo. Solo dos más. Y uno. Ok, vamos a correr para terminar. Aquí vamos. Corre y corre. Cambia bien los brazos. Puedes hacerlo. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Sacude las piernas. Muy bien. Suelta las pesas. Y ahora vamos a estirar. Inhala. Levanta los brazos hacia arriba. Y exhala. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Inhala. Extiende los brazos. Abre tu pecho. Y exhala. Doble las rodillas. Y dóblate sobre las piernas. Sintiendo un buen estiramiento para los hombros, la espalda y las piernas. Ahora con cuidado, suelta las manos y coloca las manos en el suelo. Inhala. Levante el pecho. Alarga la columna. Y exhala. Doble de sobre las piernas. Desde aquí, da un paso hacia atrás con el pie derecho y baja la rodilla derecha al suelo. Coloca las manos sobre el muslo izquierdo y levanta el pecho. Cuando inhalas, levante el brazo derecho y exhala y estira hacia la izquierda. Colocando la mano izquierda en el suelo si te hagas sentir bien. Ahora coloca las manos en el suelo. Mueve las caderas hacia atrás. Extiende la pierna izquierda y haz flex con el pie. Inhala. Alarga la columna. Y exhala. Dóble sobre la pierna. Ahora vuelve a doblar la rodilla izquierda y empújate hacia atrás a perro boca abajo. Ahora la otra pierna. Así que da un paso hacia delante con el pie derecho y baja la rodilla izquierda al suelo. Coloca las manos sobre el muslo derecho y levanta el pecho. Cuando inhalas, levanta el brazo izquierdo y exhala y estira hacia la derecha. Colocando la mano derecha en el suelo si quieres. Ahora coloca las manos en el suelo y extiende la pierna derecha y haz flex con el pie. Inhala. Alarga la columna. Y exhala. Dóble sobre la pierna. Una respiración más. Inhala. Y exhala. Ahora vuelve a doblar la rodilla derecha y empújate hacia atrás a perro boca abajo. Con cuidado, baja las rodillas al suelo y colóquete en posición de manos y rodillas. Inhala. Inhala. Arquea la columna. Mira hacia delante. Exhala. Redondea y mira hacia tu ombligo. Uno más. Inhala. Abre tu corazón. Y exhala. Redondea. Ahora encuentra tu posición neutral y con cuidado camina las manos hacia delante y baja tu pecho hacia el suelo. Apoyando la frente en la esterilla o manteniendo la mirada hacia delante. Quédate aquí o gira las palmas hacia adentro. Junta las palmas en oración y doble los codos. Este es un estiramiento profundo. Así que donde quiera que estés, respira profundamente. Ahora vuelve a colocar las manos en el suelo. Activa el abdomen, empuja las manos hacia abajo y levanta el pecho. Ahora colóquete en posición sentada con las piernas cruzadas. Alarga la columna y luego inhala, levante el brazo derecho y exhala, gira hacia la izquierda. Colocando la mano derecha sobre la rodilla izquierda. Ahora mantén la mano sobre la rodilla y vuelve el pecho al centro. Inhala, levante el brazo izquierdo y exhala, estira hacia la derecha. Disfrutando de ese hermoso estiramiento. Ahora levante el pecho y cambiamos. Inhala, levante el brazo izquierdo y exhala, gira hacia la derecha. Desde aquí, mantén la mano sobre la rodilla y vuelve el pecho al centro. Inhala, levante el brazo derecho y exhala, estira hacia la izquierda. Preciosa, vuelve al centro y vamos a terminar la clase como siempre. Inhala, levanta los brazos hacia arriba y exhala, baja las manos al corazón. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado de la clase de hoy. Si te gustarían más videos como este, no olvides darme un like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias de nuevo y espero que tengas un día hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias!